¿Usted cree que las condiciones están dadas, por ejemplo, en Ancash, ya que se ha referido a esta región, si las cosas siguen así, amenazas a candidatos, atentados contra su vida, ¿las condiciones podrían estar dadas para el 5 de octubre? Yo creo que puede conducirse, si todas las autoridades asumen sus responsabilidades, puede conducirse pacíficamente o normalmente este proceso electoral, inclusive en Ancash y en todo el Perú. Yo no soy pesimista en este aspecto. Creo que el rol de la prensa nacional es haber roto la inercia que había de parte de las instituciones y de las autoridades. Tenemos una comisión de fiscalización del Congreso de la República trabajando en lo que es estos crímenes que se han producido en Ancash. Tenemos la Policía Nacional trabajando también, digamos, utilizando todos los mecanismos que tienen ellos, los laboratorios, la policía especializada. Y yo no soy pesimista en el sentido de llegar a afirmar de que no puede haber elecciones en un entorno normal en estas regiones, como es Ancash, como se dice también a través de la prensa, Tumbes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, para garantizar la seguridad de los candidatos, ¿qué debe funcionar de forma más eficiente? La seguridad de los candidatos, estamos hablando de decenas de miles de candidatos, ¿no? Decenas de miles de candidatos porque vamos a elegir a 195 alcaldes provinciales, 1.651 alcaldes distritales y sus regidores correspondientes, 25 presidentes regionales. Entonces, darle seguridad total a todos y cada uno de los candidatos es como si pidiéramos una seguridad total para todos los ciudadanos y para todas las autoridades. Pero creo que aquí, cuando exista un indicio de una amenaza, es labor de aquí, de la Policía Nacional, en primer lugar, darle la seguridad a los candidatos que se sientan amenazados. Y aquí también, es más, aquí también cabe una gran responsabilidad a los partidos políticos. Trabajar, pues, trabajar con reglas, con reglas limpias, ¿no? Con reglas limpias. La democracia tiene derecho a defenderse, también utilizando todos los mecanismos que le da el mismo ordenamiento constitucional y jurídico, ¿no? Esos hechos de violencia, acoso político, no, digamos, diferencian género, ¿no? Digamos, antes se hablaba un poco siempre del machismo, de que candidatos a mujeres están afectadas. Aquí no distingue género. No, aquí no hay distinción de género, pero también cuando decimos acoso político, estamos diciendo, hemos detectado ya un informe, por ejemplo, de Transparencia Internacional, de que habla de que hay, tiene un estudio serio realizado, donde el tratamiento no es igual a una regidora, por ejemplo, que a los regidores. Está verificado, según he conversado yo con gente de Transparencia, de que en algunos municipios, cuando hay eventos y asisten los regidores, se les proporcionan mayores facilidades a los regidores varones, discriminando a las regidoras mujeres, ¿no? También vamos a trabajar en eso, a corregirse, que en fondo es una discriminación o un acoso, ¿no? Sí.